Ahí agentes de la Policía Nacional Civil finalizaron específicamente con una serie de allanamientos en una casa ubicada en la 25 avenida y 26 calle de esta colonia. En este caso, las dirigencias estuvieron a cargo de los agentes antinarcóticos, en donde se logró la captura de una presunta distribuidora de droga, quien fue identificada como Mayra Ninet Salazar Cruz López, de 44 años de edad. Esta mujer fue capturada por agentes policiales, quienes durante estos allanamientos lograron incautar una serie de indicios, entre ellos dos armas de fuego, 30 municiones y 76 mil 933 quetzales, además de varios teléfonos celulares. Todos estos indicios quedaron en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, que serán entregados a fiscales del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. En tanto, esta mujer de 44 años de edad, identificada como Mayra Ninet Salazar Cruz López, ha sido trasladada ante los tribunales correspondientes para solventar su situación legal. Es parte de la información que se ha registrado este día en diferentes puntos del país. Con imágenes de Fernando Hernández, yo regreso a estudiar.